Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es una imagen que yo llevo ya en este cegado 22 años, trabajando como maestro. Esa es una imagen que un muchacho con el que sigo manteniendo relación me hizo hace 22 años. Tenía una vez igual de bolsa que ahora, de forma que el chaval de tiempo perfectamente tenía 3 años. Y esa actividad estaba hecha en una impresora estupenda que era una impresora de gelatina. No sé si imagino que algunos de vosotros lo habéis utilizado, pero bueno, eso es un poco el equipaje. A estos usos vamos a utilizarlos. En aquel momento el profesor que yo disponía era una impresora de gelatina e hicimos una revista y aquella imagen está rescatada de aquello. Os cuento un poco por qué me metí yo en todo este cegado. Pues por una parte, en un momento, sientes un poco la necesidad. No soy muy creyente, ni muy... pero es un poco que dices, caramba, tengo la necesidad de entererme en este cegado. A mí me pasó porque estaba en el programa y después estaba desescolarizado. Y entonces iba elaborando materiales que a día siguiente decía, ya no me vale. Y claro, cuando les elaboras a máquina, tienes que volver a elaborarlo de nuevo y dices, caramba, si hay posibilidades... Estoy hablando, preguntándonos hace mucho tiempo. Esa fue la que hablamos de la necesidad que yo entiendo como necesidad profesional. Es decir, es un profesional del siglo XXI y inevitablemente tienes que utilizar este tipo de herramientas. Pero entiendo que hay otra necesidad más política, más de filosofía, más de fondo, ¿no? Es el de que yo trabajo en una escuela pública. Entiendo que desde la escuela pública uno de los objetivos es la compensación. Es decir, una escuela compensadora. Bueno, una escuela compensadora es una sociedad en la que el concepto de derecha digital lo conocemos todos, lo manejamos todos. Y además en el que por una parte se perfila una sociedad de la información con una perspectiva de poder y con una perspectiva muy definida. Y por otra parte una perspectiva totalmente diferente que es esa idea de sociedad de conocimiento. De acuerdo, yo creo que tenemos que apostar en esa dirección de sociedad de conocimiento. Siento esa necesidad. Lógicamente empiezo a necesitar recursos. Además, soy profesor infantil y además saber que de la gente que he ido viendo pasando, soy el primero de infantil. Además soy un chico, joder, esto es lo incontentable. Luego ya me he cambiado, porque también os digo, he pasado con muchas clases de mucha gente con el tema de clases sexuales. Y he entendido que esto de infantil está muy bien hasta que empieza la espalda de arte el problema y pues no sé. A mí me parecía que tenía fechas de corrupción como los juguetes aquí detrás puestas. Y entonces, pues hace cinco años, el capie de especialidad, yo había cambiado radicalmente a los que con el tercer tipo de primaria. Es importante porque, claro, por lo que yo estoy aquí, que es porque en web, hay una antes y un después. ¿De acuerdo? Ahora es la manera de ir. En relación a los recursos, yo nunca trabajé con libro de texto, con la escuela rural, tenía grupos de tres, cuatro y cinco años. Y no me era operativo, entonces producía mis propios materiales. Además, eran los materiales nada digitales. Era copiar y pelar, entonces lo copiaba, recortaba, echaba pegamentos y pegaba, ¿vale? Y así elaboraba mis propios materiales, mis fichas, mis cosas y tal. Técnica que estaba diciendo, no recortes con tijeras porque una fotocopia se queda en el margen. Entonces, cortabas con las manos, de esta forma, no quedaba en el margen. Entonces, elaboraba mis propios materiales y tenía un montón de fichas, hay clasificadas, hay clasificadas con intensidad de no sé qué. Bien, si alguna o alguno suele ir infantil, estamos mirados con ese tema, echamos horas y horas y horas, hacemos un copiazo, floreamos, y estará exactamente chifrada. Luego, obviamente, si necesitas recursos, hay un proceso de búsqueda. Y entonces hay un momento en el que mi casa está llena de libros, de fichas, de... Ahora ya, afortunadamente, esa época pasó y voy trabajando con mucha pena a tirar cosas, a alejar cosas a mis chicos que evidentemente lo necesitan. En ese periodo de búsqueda, bueno, pues se vas encontrando que no solamente... En ese sentido, creo que la situación de antes era buscar cosas publicadas, la situación de ahora podemos abrir un marco formidable. Cuando yo empecé a buscar cosas de educación infantil, comentaba el otro día de una compañía, entrabas en Alcabista y decías educación infantil, y salían nueve, nueve páginas. Y era fabuloso. De las nueve había una interesante, ¿no? Pero... Pero había poco. Ahora, darte educación infantil... Y es una verdadera locura. De forma que ahora mismo entiendo que la labor, una labor como la que esta gente de Italia hace, de decir, bueno, hay que empezar a poner un poquito de todo a la hora de buscar recursos, y que realmente no sea simplemente ir a un buscador, porque esa vía de búsqueda de recursos es cada vez más inacumible por el volumen que existe, ¿no? Una vez que te planteas, pues volvemos otra vez a recortar con las tijeras y lo de al... Es decir, a crear. Hay cosas que me gustan, de las que encuentro, pero hay otras cosas que me gustan menos. Y además, como lo de uno nada, o sea, eso está más claro que el agua, que lo que tú has echado ahora y un ratito elaborando, haciendo, tiene un valor que no tiene nada que ver con todo lo que vayas a encontrar creado por otras personas. Eso entendemos que es inevitable. Imagino que hay una parte de ego, una parte también de experiencia. Bueno, entonces empiezas a crear cositas, empiezas a crear cositas, y yo empiezo a todo aquel mogollón de fichas que tenía ya creadas con ese exportar y pegar real, pues empiezo a hacerlo, pero a digitalizarlo. ¿Qué pasa? Que encuentro muchas imágenes, las imágenes todas están en formatos de Fájel BMP, JPG, y cuando yo quiero adaptarlas a mis fichas, pues veo que pierdo mucha calidad, entonces empiezo a... Yo parto siempre de ese apartado primero, de necesidad. Yo en todo mi relación con las nuevas tecnologías están en esa perspectiva de necesidad. Digo, a mí estas imágenes no me dan. Y entonces, me empiezo a trabajar con Corel. Empiezo a trabajar con Corel, empiezo a vectorizar imágenes, y me doy cuenta de que no tiene nada que hacer, de que las imágenes vectorizadas me permiten hacerlas mucho más grandes, de que los fíxeles, lógicamente, eso para dimensión, eso para historia. Entonces empiezo a pegarme, porque es fichas con Corel. Empiezo a pegar una y otra, y la empiezo a clasificar, porque yo soy bastante ordenado, en ese sentido, y empiezo a utilizarlo a los mis muchachos. Ah, esta no me gustó, porque hice un camino para que los chavales pasaran el trazo, pero me ha quedado estrecho, de forma que quieres logrearlo. Como lo ha tenido, no tengo que empezar de nuevo, ya la tengo hecha, modifico el trazo. ¿Vale? Entonces, para mí es una guía de creación muy delicada, y ya aquellas estanterías que tenía llenas de fotocopias y fotocopias, dejan de estar así, porque ya lo tengo todo digitalizado, y me permita continuamente enriquecer mis propuestas para los mis muchachos. Luego, a ese experimento, es lo que os digo, es decir, empiezo a trabajar con los chicos, veo si me valen, si no me valen, ¿vale? A partir de ahí la reviso, y ya tengo una colegión estupendísima. ¿De acuerdo? Y digo, bueno, la puedo tener, como decís vosotros, otro día la puedo tener en mi ordenador, o puedo optar por, en completar la moneda, compartir, y empiezo a compartir, empiezo a compartir, y esto de internet, comentaba el otro día un compañero, en relación a la autorización de las fichas, tú compartes pensando un poco en la gente de tu entorno más cercano, y de repente alguien te dice, oye, perfecto, estoy utilizando tus fichas, oye, son estupendas, en Guadalajara y tal, pues mal ha de ser que no nos veamos contextos, yo enrobo alguna vez, y dice, no, es que es Guadalajara, México. A lo mejor la cosa de vernos va a ser un poco más complicada, queramos que cancún y para que no. Bueno, es decir, que todo el tema de difusión no sabe realmente dónde te va a llevar. Yo cuando comencé con el tema de la difusión, pensaba que iba a ser algo como mucho más enriquecedor para mí, decir que la gente va a decir, esto no vale, esto sí, esto no sé qué, además si usted alguna propuesta de comenta a mí, no me manda nadie nada, es una cosa molesta, a mí justamente me manda nadie nada, me han mandado dos canciones, y yo creo que en todos los años que lleva la web, me lleva ya un tiempo. Bueno, pues lo que os digo, los objetivos de la web, ya os he descrito, es decir, tengo este material, si alguien ya tiene bien, ahí lo tenéis, y si encima me podéis aportar algún recurso que a vosotros os parezca interesante, pues genial, genial, vamos construyendo. ¿Qué contenidos tiene la web? Pues los contenidos claramente de la web, son por una parte de lo que os estaba contando, nada, a mi juicio, nada especialmente interesante, yo lo hubiera dado interesante, ahora, con el tiempo, ¿vale? Ahora con el tiempo no lo hubiera dado interesante, no me hago bien, ya no. Todas las muchas de que nos escuchen a nosotros, con una parte, bueno, pues en todos los procesos de la red de vital que sabemos, es decir, presentación de la letra, discriminación visual, discriminación auditiva, bueno, todo ese tipo de procesos que yo he ido siguiendo, que si tuviera que revisar ahora, seguramente volvería a revisarlos, pero bueno, es un trabajo que hice en un momento determinado, y lo que sí que tengo la certeza es que a mucha gente le está siguiendo, ¿de acuerdo? Me llama mucho la atención que gente que yo respeto mucho sus trabajos, de repente, ver que tienen vínculos a mi web, de eso que dices, caramba, vale, la gente pues me parece, me parece genial. Como os digo, la mayoría de las actividades, de las fichas que tengo que más uso hace la gente, es sin duda las fichas de lectura escritura. Pero al margen de eso, hice también un trabajo con ese mismo procedimiento que os estaba contando, es decir, la gente que me testeaba las actividades de click que yo hacía, eran los muchachos del pequeño pueblo de Seboria que se llamaban Seca, tenían una clase con siete muchachos de tres, cuatro, cinco años, y entonces según la yo haciendo las producciones ellos me iban diciendo, Alberto, pero te pones narajas en la pega, tío. No te preocupes, al día siguiente lo rectificaba, ¿vale? Pues yo lo mismo, lo tengo producido, lo tengo que ir en el click, en su vida, luego ya después de preparar este libro, sin ninguna duda, por aquí, os hablo ya de procesos de largo tiempo, y ahí está, ahí está, lleva tiempo publicado, lleva tiempo la gente utilizando, en nuestro, en mi área, en mi zona, la gente la ha utilizado bastante, además de esas fichas, como os decía, de las fichas de lectura de escritura, hay luego una serie de fichas de grafomotricidad, hay otra serie de fichas de matemáticas, cosas sencillitas, lo que tengo, tener un montón de cosas, pero hay cosas que a la gente le puedan servir, pero no un abuso por volumen de cosas, y luego tengo algunas que me hacen mucha gracia que son estas en las que me divierto, haciendo otras, otras posibles propuestas, intento continuar, os decía, luego hay un recopilatorio en la web, si queréis, agradecería muchísimo vuestra presencia por ella, con darle a Google José Alberto, el duro, el duro, el duro, difícilmente se puede, o José Alberto desde la novela de las cuatro, o sea, que se los pueda olvidar, como os digo, hay un recopilatorio de poesías y canciones, bastante amplio, tampoco pretendo hacer, no pretendo, tener, por ejemplo, los recopilatorios de la gente de la gato, aparte de eso, no, vas avanzando en una dirección y de repente te das cuenta de que te pasan por la derecha a una velocidad de esparo y de hecho, no, esa no es mi dirección, porque es absurdo el repetir lo que esta gente ya tiene elaborado, para ver, porque a la gente es mandarle para grabarlo y que se vaya a venir a buscar, pues ya está ahí, ¿no? Luego, el futuro de la otra, bueno, yo creo que el igual, tómicamente va a condicionar a mi futuro, es decir, estaba en un infantil y tenía muchísimos recursos, ahora estoy, ahora estoy trabajando con un tercer ciclo, pero encima, con una situación, bueno, estoy en la dirección del centro, entonces, eso es horrible, eso ha hecho, eso ha hecho, que, tengo una máxima clara y es que no se puede disparar a todos los, o sea, apuntar a todos los sitios y pretender disparar, eso le pasó a Floriana hace poco y le salió fatal, de forma que, entiendo, entiendo que es, antes de disparar hay que apuntar, ¿de acuerdo? hay que apuntar bien, entonces, ahora mismo, pues tengo muchos redes cabellos, es decir, como la dirección del centro, pues gestión, os digo, pues tenemos muchos proyectos y la producción muy interesante, lógicamente, no son mis proyectos, está la web de centro, que es una web prima, eso, tiene mucha dedicación, requiere mucho tiempo y requiere muchos proyectos que tienen esa empresa web, está por otra parte, a ver si lo tengo con mucha estima, que es un periódico digital, un periódico digital, tiene en este momento 182 noticias, porque ese tipo de proyectos están muy bien que nacen, el proyecto de la web es la discontinuidad, 182 noticias, son unas pocas noticias, y no son mías, son de cada una de las aulas, eso me parece interesante, tenemos un aula virtual, el aula virtual que dispone nuestra web, que es de la Junta de Castilla y León, lo tenemos vivo, tenemos un proyecto que me parece precioso que es de Escuelas Anilas, que es de interrelación con un centro de México, este es el segundo año, y esta es para mí, la ventana nueva que se me ha abierto es de PASC, ha estado yo hacia ti, hacia tecnología y la información, ahora no es el descubierto la C, la C enorme, que es la de la comunicación, ¿de acuerdo? y de repente, cuando hablamos en el actual día de proyectos colaborativos, tenemos abiertos proyectos como cuentos de ya en cuenta que denominamos, que son cuentos que comenzamos, que ellos continúan, que nos devuelven y que vamos a proyectar con una web, como os digo, tengo muchos frentes abiertos, de forma que es imposible disparar en cada uno de los frentes que tengo abiertos, mi futuro como web, mi futuro como web es sin duda, materiales referidos al tercer ciclo de primaria y al área de conocimiento del medio. En el aula virtual, como comentaba antes un compañero, no tengo mucha fe en este aula virtual de la Junta de García León, ¿por qué? Pues porque depende entre otras cosas de una empresa privada que es educativa, me imagino que en el momento en que con los recortes empiecen a no pagar en todos los meses, pues puede ser, puede llegar a ser un problema, no es para el principio, si lo tomas con tranquilidad, estoy seguro de que al final será un verdadero problema, de forma que todo lo que subo, me imagino que uno se está haciendo bien y desconfiado, esto es, tengo una aula para quinto, tengo una aula para sexto, todo lo que subo tengo la precaución de subirlo en micrositios, es decir, en sitios web, en que cada uno de ellos está ahí subido de forma interna. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que si mañana esto se cae, no tengo ningún inconveniente, no me importa, bueno, me importa mucho pero bueno, tampoco. me importa relativa. No, no sé, lo siento, pero yo para no. No he encontrado carteles, bueno, ya. Lo siento, lo siento, pero si yo no tengo inconveniente, luego no te creo, me quedaría un poco más, me quedaría. cada uno de los temas del área de conocimiento del medio, tanto en intro como en sexto, porque entiendo que esto es una cosa que tengo que ir haciendo y que tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿vale? Cada uno de los temas, los 15 temas de todo el curso están volcados en nuestro sitio web. Aquí he visto que están subidos porque voy haciéndolos dos temas por delante que ellos lo van haciendo, los más bien, ¿sabéis? Entonces, lógicamente, cada uno de los temas tiene un apartado de información, ¿vale? Tiene un apartado de autoevaluación, luego la plataforma es interesante en cuanto que te propone un chat, te propone unos foros, es decir, te permite una serie de herramientas que a nosotros nos están dando muchísimo por. Bueno, no voy a perder, lo siento, no puedo mostraros todo lo que hay. Hay un apartado de información donde voy a presentación donde todo el contenido del libro bajo mi modificación enriquecimiento de la industria están de cara a los chavales, los chavales en consulta, los chavales en... Hay una autoevaluación y hay toda una selección de recursos. Tenía lo que a mí ahora mismo más me está llevando del tema, lo que a mí más me está gustando, como les estaba diciendo, lo que hay en parte más innovador de todo el tema de nuevas tecnologías es el tema de comunicación. El tema de comunicación nos animo a todos porque es eso, es abrir una ventana en el cole donde el mundo está de otra lado. Y bueno, espero que os haya interesado, la voz está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!